Llorarás, llorarás mi partido Aunque quieras arrancarme de tu ser Cuando sientas el calor y otras caricias Mi recuerdo ha de brillar donde tú estés Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, te digo que llorarás Porque no puede ser que este amor tan grande Que yo te he entregado no haya dejado huella en ti Sufrirás, sufrirás como yo estoy sufriendo Porque en tu alma quedará un inmenso vacío Al separarme de ti Llorarás, porque al recordar mis labios Que tanto te besaron No podrás evitar llorar Como yo me voy llorando Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Lozétait, llorarás, llorarás Llorarás, lloras Las dos dentro de la Asseltad